Es lo que a mí me gusta hacer, nuestro amiguito, mira y él me respeta, déjame cerrar esta puerta ya Esta es un área que recién construimos para separarlos, esta es un área de cuarentena Falta seguirla arreglando y miren cómo está comiendo Hay que hacerle un baño con un shampoo especial que me enviaron, ya les muestro el shampoo O bueno, vamos a hacer un video también bañándolo para que ustedes Yo sé que a muchos les gusta ver como que Jefferson lo recupera Bueno, no todo el crédito es mío, obviamente, hay médicos que están involucrados en esto Solo que como yo les expliqué, hay muchos médicos que no quieren revelar su identidad Precisamente porque si no van a creer que ellos trabajan gratis y no van a poder con tantos casos Entonces hay que cuidar esa parte también, y es entendible, es entendible Por eso a veces no, o nunca puedo grabar en una clínica Toma niño A ver, quiero hacerle como el avioncito A ver A otra vez, a otra vez A ver, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Es que mira cómo están aquí porque quieren esto A ver Ponte acá de frente para que se le vean Tiene unos ojos preciosos Mira, miren A ver, no Wow, tenme aquí, tenme aquí con una mano A ver, ahí vamos, otra vez Mira, mira, mira Deja ponérmelo más cerca tuyo No, no te muevas, no te muevas Ahí, es que quiero que se le vean los ojos Tiene unos ojos lindos Más, más Aquí A ver Otra vez Es joven Es joven Tiene sus dientes totalmente sanos, sin sarro Todos sus dientes completos Y bueno Esa es una manera de reconocer que son jóvenes Y sobre todo que están sanos No tienen acumulación de placa en los dientes Se va a recuperar rápido porque come bastante Sí Es como el famoso dicho Enfermo que come Vive para contarlo O enfermo que come No se nos va ¿Qué no puedo decir la otra palabra? Me da miedo Me da miedo O sea, nadie vaya a creer que hay ¿Por qué no? ¿Qué va a pasar? Eres ¿Cómo se dice? Superpicioso No, lo que pasa es que hay palabras que En las grabaciones no puedo usar por cuidado A los espectadores Y va a que te bloquean también Sí, a que me bloquean los videos De hecho He aprendido el nuevo léxico De Facebook No puedo decir ciertas cosas porque Por eso me están robando los videos Por esa razón Tengo una página de respaldo Que va a estar en la parte de arriba Que se llama Jefferson Ayuda Ese es mi nuevo fanpage Hay uno Que se han creado Que solo tiene ¿Cuántos? Como 150 Como 200 seguidores Que se está aprovechando de esto Así que pues No hemos cogido todavía la computadora Eso nos dimos cuenta hace unas horas Así que ya mismo cogemos la computadora Y tumbamos estas páginas falsas Porque si tenemos el poder De poderlo realizar Entonces Nuestro amigo Me gusta Me gusta como es él Porque come mucho No es nervioso No tiembla Está comiendo bien No ha tomado mucha agua Porque bueno Obviamente Quiere comer Me encanta lo que hago Y me siento bendecido Recuerden que Entre más likes Y más compartidas hayan En estos videos Como en todos los videos Los sigo recordando Esta familia va a seguir creciendo Así que Por este niño Que todavía no sabemos Qué nombre ponerle Nos vemos Nada